¡Suscríbete! 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 Hoy implica procesos bien interesantes, de los cuales además irónicamente conocemos muy poco, pero les presumía, tenemos realmente invitadas, invitados súper metidos en el tema y además de manera muy propositiva e innovadora y ya van a ver lo que les vamos a presumir. Y hablando de presumir, les presumo que por supuesto Heraldo se encuentra transmitiendo su señal desde el 161 de Sky, para que puedan sintonizarnos si ahí están ustedes a gusto, desde el 151 de Easy, si es de su preferencia, y en el caso del radio, la programación que Heraldo está generando para ustedes, independiente de la de televisión, está disponible para ustedes en la Ciudad de México en el 98.5 del FM, en Tampico en el 92.5 y en Guadalajara en el 100.3. Y lo dijimos, ustedes no lo notaron, pero mi productor y yo lo dijimos literalmente a tiempo exactamente, entonces cuenta como memoria correcta. Yo sigo ahí haciendo el ejercicio. Pero además, recordarles que tenemos redes sociales y que estamos muy atentos a la conversación, queremos saber qué temas quieren ver, a quiénes quieren que invitemos, qué quieren que les preguntemos. Y antes de darles la bienvenida a mis invitadas e invitado, quisiera rápidamente comentar algo. Hemos recibido varios comentarios de ustedes respecto al programa que transmitimos el día de ayer con el tema de redes sociales y las posibles adicciones que generan en todo esto. Y hacia el final del programa, uno de nuestros invitados e invitadas comentaba que una vez que uno publica una información, una imagen, una fotografía en Facebook o Instagram, por los términos de uso que tienen, uno pierde la propiedad de esta imagen, uno. Y dos, que la explotación comercial de dicha imagen ya puede realizarse prácticamente sin control por parte del usuario, precisamente por haber sido publicada de esta manera. Y ante los comentarios que recibimos de ustedes y las inquietudes al respecto, queremos nada más puntualizar que incluso pudimos tocar base con las plataformas y no. En realidad lo que sucede es que cuando tú subes una imagen a Facebook o a Instagram, tú cedes un permiso o una licencia de uso y de aparición de tu imagen como parte intrínseca del funcionamiento de estas plataformas, por un lado. Y por el otro, lo que dicen en realidad es que si van a usar, por ejemplo, una de tus imágenes de familia para uno de sus anuncios o publicidad para atraer nuevos usuarios a su plataforma, es un poquito el equivalente a que alguien que tiene un hotel tome una foto panorámica de la playa y tú estés en ese momento en la playa. Le están vendiendo a la gente la experiencia. Y en este caso usan hashtags para atraer temas específicos con imágenes específicas que seleccionen y digan esto representa muy bien lo que implica la experiencia en mi plataforma del uso de la misma. Pero no perdemos, y esto lo corroboramos, uno no pierde la propiedad de su imagen. Incluso uno puede bajar esta imagen de esas redes sociales y si bien es cierto que dicha imagen es posible que vaya a seguirse conservando en los servidores por alguna u otra razón, esto no quiere decir que uno haya ni cedido ni perdido el control de la misma. Entonces los quiero invitar además porque esto dio pie a que aceleremos un programa dedicado a la propiedad intelectual y los derechos de autor en el entorno digital. ¿Es gratis porque nos lo encontramos ahí? ¿Es libre? ¿Cuál es la diferencia entre libre, gratis, licencia, costo? Quisiéramos saber incluso cuáles son las dudas que tienen ustedes. Platíquenos en las redes sociales de Heraldo TV qué quieren preguntar al respecto a los expertos que vamos a tener y expertas en el tema. ¿Cuándo el derecho de autor dentro de internet se pierde o no? Así que estamos listos y le doy la bienvenida a mis invitadas e invitados por la oportunidad y gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Si me hacen el favor de regalarnos su nombre y a qué se dedican actualmente. Muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bueno, yo soy la maestra Gabriela Bengoche Marín, soy la directora de la red de incubadoras de empresas en la Unitec a nivel nacional y pues bueno, me encargo de apoyar a todas aquellas personas que tienen una idea a que la puedan estructurar, materializar y poner en marcha. Bienvenida, Gabriela. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor. Mi nombre es Aníbal Pineda Guzmán, soy fundador de Cubi, así, en seco. Eso es todo, ¿no? Aníbal, bienvenido, ¿no? Se necesita decir mucho más. Bueno, ya lo vamos a decir a lo largo del programa, entonces bienvenido. Muchas gracias, Aníbal. Gracias. Mi nombre es Ana Jimena y soy cofundadora de Cubi también. Ana Jimena, bienvenida y me da mucho gusto que estén con nosotros. Y yo quisiera, como una primer pregunta, preguntarles de este tipo de preguntas que son un poquito quizá obvias, pero cuando uno se la hace, dice, ¡ah, caray! ¿Cuál es la importancia del campo para nuestro país? ¿Por qué es importante el campo en nuestro país? Claro. Esa es una parte súper importante, ya que finalmente lo que se debe de hacer es valorar el gran trabajo que están haciendo, que está haciendo desde la parte del campo para que toda la ciudad, para que todas las personas de un país o incluso de otros puedan mantenerse activas en su labor día a día. Digo, actualmente nos hemos olvidado un poquito de lo que conlleva hacer trabajo de campo real. Sí. Y bueno, eso es como un factor súper importante que de hecho en cifras aproximadamente los pequeños productores hacen el 70% del alimento que se consume en todo México. Y a veces vemos como el pequeño productor de... Está chiquito. Sí, medio lo desdeñamos cuando lo que no nos damos cuenta es que hay un efecto ahí como marabunta de grupo y de suma de estos esfuerzos. Y algo que estabas diciendo ahorita, Aníbal, que me llamó muchísimo la atención, es tienes mucha razón en el sentido de que difícilmente a veces, en el caso, por ejemplo, de las ciudades especialmente, difícilmente reparamos en que abrimos el refri y sacamos distintos tipos de alimentos frescos. Claro. Pero estos alimentos se producen en distintas zonas del país, a veces en distintas épocas. Y en muchos casos, en el mejor de los escenarios para este caso, abrimos el refri y estos alimentos están dentro de nuestro refrigerador y los tomamos y los servimos. Pero no nos damos cuenta de todo lo que se tuvo que hacer para que llegaran a nuestra mesa. ¿Qué opinión te merece esto, Aníbal? Pues un poco regresando a cuál es el valor que tiene el campo mexicano, es la vida, ¿no? Para poder vivir necesitamos alimentarnos y se nos hace súper fácil ir a un súper y tomar las cosas, pero justo, o sea, un maíz tardó prácticamente un año en estar listo, uno para el igual, ¿no? Es despertarse todos los días a las 4 de la mañana y barbechar y hacer la cosecha, la selección. Justo en este sentido hay una desvinculación súper fuerte entre la ciudad y la ruralidad, cuando son completamente necesitados ambos, ¿no? Las zonas rurales nos dan servicios ambientales, nos dan el aire que tenemos, mantienen el agua, los alimentos, hacen un esfuerzo, muchos de ellos, en hacer alimentos saludables, sin utilizar químicos o pesticidas, hay todo un tema cultural también. Y bueno, la ciudad no, digamos, ¿no? Estamos tan necesitados de ellos y no sabemos ni siquiera qué hay ahí, ¿no? Lo damos a más por sentado y yo jamás pensé, y qué orgullo poderlo hacer con ustedes al aire, pero yo pensé, jamás pensé que iba a encontrar una correcta razón profunda como la que nos están compartiendo ahorita ustedes, a esto que nos decían nuestros papás y mamás en la mesa, ¿no? Tú no sabes el esfuerzo que costó traer esto a la mesa. Sí. Y uno, pues evidentemente no lo percibes así, pero qué gusto poder platicar precisamente de esta conciencia, porque de alguna u otra forma, México es además particularmente un país muy rico en la diversidad y cantidad de alimento que se produce, pero eso es algo que tampoco consideramos normalmente. ¿En qué momento para ustedes este tema se convierte en un tema no solamente de atención a nivel personal, sino incluso en un tema de emprendimiento? Hay un factor súper importante, digo, uno es la empatía con el productor, la importancia que tiene de llevar al productor a tu conocimiento y también hay otro factor importantísimo que está relacionado, ¿no? Y estamos hablando que en México se desperdician más de 20 millones de toneladas de comida al año. Y este es el alimento para alimentar a más de 7 millones de personas, que es aproximadamente 84 veces el Estadio Azteca completamente lleno. ¿Y por qué tanto se desperdicia? ¿A qué se debe? Se debe principalmente a una mala cadena de suministro, ¿no? En la que, por ejemplo, tú en un momento dado dices, oye, yo quiero hacer un pastel de zanahoria, voy a hacer pasteles de zanahoria. Sí. Y realmente tú vas al súper y compras tu zanahoria, pero tú realmente no necesitas que la zanahoria esté estética, tenga determinadas medidas, todo este factor. Ajá. Y ese es el desconocimiento. Sí. O sea, se tira comida que estéticamente en muchas ocasiones no cumple con el estándar que querrías ver en el supermercado. Exactamente. Realmente, al final, el que nosotros encontremos un producto en nuestros refrigeradores, en los supermercados, es porque al final se está moviendo una industria que está generando esas cadenas de valor. Entonces, en esas cadenas de valor, también, pues al final, el mismo consumidor es el que pone esa demanda y esos estándares. Sí. Y entonces, ahí es en donde nos podemos nosotros encontrar que si nosotros vemos o percibimos que un producto no cumple con ciertas características, por ejemplo, en la imagen que tenemos en nuestro pensamiento, llámese una zanahoria, debe de tener cierta forma y si no tiene esa forma, entonces ya... Sí, 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 gordita de arriba, la fundita. Exactamente, ya no cumple con esa imagen o esa percepción que nosotros tenemos. Entonces, ahí es en donde esos alimentos se están dejando, digamos que rezagados y se les empieza a clasificar de diferentes formas, ya sea de segunda, de tercera, etcétera. Ah, claro, 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 claro. Y evidentemente, los costos de adquisición de estos productos van bajando. Irónicamente, lo único que está cambiando en muchos de estos casos es únicamente la estética. Exacto, y muchas veces no la requieres. Sí, claro. Que en realidad, o sea, a lo largo de toda la cadena hay desperdicio, ¿no? Sí. Cuando está en el campo, pues que se le pasó el tiempo, que la cosecha no fue la más adecuada, en el transporte para llegar al punto de venta. Cierto producto, se lastima. Si hay uno o hay cinco intermediarios, bueno, eso ya hizo una diferencia de que ahí se van perdiendo alimentos. Sí. Lo que comentan, es fundamental, ¿no? Lo que se comenta aquí, el ugly food que se llama, que no es requerido, ¿no? Digamos, no es de apetecer para las personas. Y finalmente, el refrigerador. Sí, sí, sí. Tú compras y usas y se te olvida que ahí hay fresas y se te olvida que ahí hay zanahorias y de repente abres y, oh, no, ¿no? Ya está echado a perder. Pocas sensaciones, además, tan tristes. O sea, tan, tan... Ay, se siente más, tan doloroso, ¿no? Claro, claro. Para darte una idea, esa sensación fea que sentimos solo representa entre un 5 y un 10% de todo el desperdicio. El desperdicio fuerte está en el campo y en la distribución, que es precisamente donde se debe de atacar el problema. Qué buenos datos nos estás compartiendo y de verdad que te agradezco mucho. Yo les quiero compartir unos que preparamos nosotros. Si mi productor los tiene listos y así lo dispone, tenemos un full track sobre la radiografía del campo en México. Vamos a verla juntos y regresamos y la platicamos. ¿Les parece bien? Vamos y regresamos. Tomates, aguacates, papas, frijoles, maíz, entre otros, son los productos del campo mexicano que con gran esfuerzo llegan a tu mesa. Pero, ¿te has imaginado en qué condiciones se encuentra hoy en día? En México el campo ha sido una de las áreas productivas más abandonadas del país, el pilar de la economía durante buena parte del siglo XX. Sin embargo, hoy en día la producción agrícola ha perdido relevancia en México. Esto se debe a la entrada en vigor en México del Tratado de Libre Comercio en 1994, que suscitó la dependencia de alimentos al exterior, que ha ido en incremento del 10% hasta el 43%. Este porcentaje no deja de incrementarse, al punto que ha debilitado la infraestructura agrícola, siendo, según datos del Índice Global de Seguridad Alimentaria, el lugar número 30 de 105 países que cuenta con una infraestructura agrícola débil. Otro hecho importante es que el abandono del campo también se refleja en la calidad de vida de las personas en las zonas rurales. De acuerdo con datos del Coneval, existen más de 16 millones de pobres viviendo en el campo mexicano, en donde la gente vive con no más de 1.490 pesos al mes. ¿Te imaginas tú en esta situación? ¿Qué harías? Y es por eso, justamente por eso, que el hashtag aplica, ¿no? Superen esos novatos, porque ya van a ver además a lo largo del programa lo que les vamos a presentar, en lo que están trabajando, que les quiero presumir, pero sí, quiero que se piquen tantito con la idea, porque necesitamos platicar más de los retos que tiene este tema, que son además muchísimos, y que por eso me da mucho gusto que estén ustedes con nosotros. ¿Qué sucede en todo aquel universo del campo que es en México? Me refiero a cómo podemos hoy entender el campo en México. ¿Cuál es la foto que ustedes ubican hoy? Yo creo que hay ciertas realidades en cuanto a esa parte del rezago que se tienen en ciertas comunidades. Cuando nosotros logramos ser eficientes, eficientes es decir, en cómo es que vamos a producir, qué insumos vamos a producir, y eso hace que podamos reducir costos, y eso nos hace competitivos ante una industria que tiene un poder adquisitivo, que inclusive tiene subsidios, que es a nivel internacional, y que cuando esos productos entran a nuestros mercados con un precio por debajo del costo de producción a comparación de un producto mexicano, entonces nosotros podemos decir, bueno, ¿por qué se percibe esa parte de que yo puedo ver un jitomate que está en el Walmart en un precio mucho menor que el que podemos encontrar, por ejemplo, a través de los canales tradicionales? Entonces... Ok. Entonces, no solamente, digamos, que uno de los factores, si bien podría ser el lugar de producción de un alimento, otro factor muy importante es este que tú nos estás comentando. Así es, esa parte de cómo nosotros podemos hacer productivo, y ahí pues se requiere inversión, inversión y también identificar cómo es que nosotros podemos hacer eficiente este canal, y lograr que los costos sean competitivos cuando llega al consumidor final, porque pasa por una cadena tan larga, que cuando llega al consumidor final, pues ya te vale un porcentaje mucho mayor de lo que puedes encontrar de la competencia. No hay forma de no haber impactado el costo final cuando hay una cadena y muchos intermediarios en ello. Y pues aquí nos pueden platicar un poquito de las problemáticas que se viven en esta parte de las cadenas. Me parece buenísimo. Déjenme presentarles, hicimos un grafiquito relacionado con qué se siembra en distintas regiones de México, y ahorita que nos estabas comentando esto, me parece prudente entenderlo mejor por estos costos y lo que implica en el impacto de la cadena de distribución. En Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, Nolte del país, cosechas de grano de maíz, elote, papa, tomate rojo, algodón y uvas. En otras zonas del país tenemos los siguientes productos. Échemelo, señor. Eso es todo. El Bajío, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán y Guanajuato. Las hortalizas son las más importantes a nivel económico para el país por el autoconsumo y la exportación. Esta parte del autoconsumo ahorita me gustaría platicarla, por favor, con ustedes. Chiles, cebollas, tomates rojos, maíz entero, brócoli, coliflor, lechugas, espárragos, zanahorias y pepinos también resalta la producción de fresas. Yo no sé si aquí además estamos cometiendo un acto de terrorista psicológico alimenticio, señor. Se antoja en muchos casos. En el caso de Veracruz, Oaxaca y Tabasco, el maíz para autoconsumo, el limón, cebolla, plátano, piña, sandía, naranja y café. Además de la producción de harina de trigo que se destina para vender en los mercados internacionales, principalmente en Centroamérica. Y Rusia, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido. México es una... ¿Cuál es el estatus de México en términos de producción de este tipo de cosas? ¿Somos una potencia? ¿No lo somos? ¿Cómo estamos nosotros? Bueno, al final depende en cada uno de los rubros. Creo que cada estado se identifica por su potencial de exportación. El aguacate. Como el aguacate. En algún caso. O sea, que es como muy claro y que es un... y tiene nuestro sello a nivel nacional. Sí. Pero también es un hecho que también hay... o sea, la demanda que se genera dentro del país no es suficiente con la producción interna y se tiene que abastecer trayendo ese producto y eso lo podemos ver cuando de repente tuvimos, por ejemplo, incrementos grandes en el costo de la tortilla, en costos de algunos insumos en canasta básica. Pero algo interesante es cómo nosotros podemos, como mexicanos, enfocarnos al consumo y a la compra de nuestros productores a nivel nacional y que los logremos identificar en dónde se encuentran, cómo es que normalmente nosotros consumimos esos productos. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo hacer esto? Bueno, yo creo que una parte es como el trabajo que están realizando los muchachos en donde ellos trabajan directamente con los productores, identifican esas necesidades también de inversión, de infraestructura y de mejorar los canales de comercialización y que lleguen a nosotros de una forma más fácil, más amena, más ad hoc a nuestros usos y costumbres modernos como el uso de la tecnología. ¿Cuáles son las inquietudes típicas o más comunes que ustedes han encontrado cuando se acercan con un productor de alimentos y platican con él, le explican la posibilidad de ampliar y de extender las capacidades de comercialización, de venta, de todo esto? ¿Con qué se han encontrado? Principalmente esa parte es, la quiero dejar a Jime porque es la especialista. Es complicado, los productores obviamente tenemos distintos tipos de productores en México, desde los pequeños hasta los más grandes, digamos la necesidad es un poco lo que comentaba y que es fundamental, es la importancia de los pequeños productores. ¿Cómo reaccionan ellos? Ellos, es complicado porque tienen muy poca información del mercado, son productores que están acostumbrados a que ellos cosechan y se lo dan a un intermediario y ya no saben qué pasó con su producto, no saben si se fue a la central de abasto, si se fue, si lo exportó, no saben nada. Entonces cuando hablarles de venderles directamente a un consumidor, hablarles de hay un potencial, hablarles de tecnologías, aplicaciones, les pareciera que es muy complicado, lo que ellos pudieran pensar es cómo movernos, cómo adquirir el tipo de tecnología, digamos eso es como lo que se ha encontrado pero al final es, yo me apunto, o sea al final hay mucho ánimo de hacerlo y que incluso ha motivado por ejemplo a más jóvenes de los productores a querer seguir trabajando en el mismo rubro porque ven que hay como, empieza a haber otro tipo de oportunidades y es algo fundamental ahora porque el campo está envejeciendo, entonces generar canales donde se pueda acercar los productores al mercado de manera más directa, genera otro tipo de expectativas, entonces... Es espectacularmente interesante lo que nos estás comentando porque hay varias cosas, los quiero invitar a que veamos juntos qué implica justamente todo el esfuerzo y la coordinación en términos de logística para que un pequeño productor pueda lograr que su producción esté en nuestra mesa. Y antes de ir al reportaje comentar, en el sueño futurista que existe en términos de inteligencia artificial, de big data, de todo interconectado en el internet de las cosas, hay un ejemplo espectacularmente interesante, ustedes cada que abrimos la puerta a nuestro refri, muchos de estos productos hoy tienen un código de barras, la escena digamos distópica, futurista que querríamos tener es que uno saca los alimentos del refri, el refri va detectando nuestros hábitos de consumo de jamón, de leche, de huevo, cada cuando se va acabando y ustedes ubican un momento terrorífico en todas las vidas de nosotros, ese momento en la medianoche en lo que uno abre la puerta del refri para sacar una botella de leche vacía, ¿quién se atrevió a guardarla vacía? Y ya no hay más leche. Esto que les estoy platicando permitiría que basado en todo esto y en el análisis de esto, poder tener un pedido automático desde nuestro refri de más leche, cuánta consumimos normalmente, pero no solo esto, esto implicaría que el supermercado o el productor con el que nos conectamos para este nuevo pedido puede calcular mejor cuánto producir, ¿por qué? Porque ya es exacto en el momento y en tiempo real cuánto se necesita en cada zona, cuántos camiones si se trata de las grandes empresas, cuántos camiones en cuántas zonas ir distribuyendo en punto exacto el requerimiento exacto. Parte de lo que les vamos a presentar más adelante es justamente uno de los primeros visos de hacia dónde estamos yendo en términos de este tipo de inteligencia artificial, así que conozcamos en este caso cómo funciona la cadena de distribución de alimentos. Vamos a ver esto que preparamos para ustedes y regresamos. Comparar precios es casi una ley cuando queremos adquirir un producto y en los alimentos no es una excepción. Que el aguacate en 70 pesos en el supermercado y en otros lugares hasta en 20 pesos más barato. ¿Por? Lo cierto es que las cadenas de distribución, mientras más intermediarios, más se eleva el costo de los productos de la canasta básica. Por ejemplo, algunos supermercados o tiendas de autoservicio tienden a comprar sus productos en la central de abastos, ya que ahí llegan las frutas y las verduras directamente de cultivos o recolectoras. Y si compramos ahí nuestras despensas, nos ahorramos un buen de lana. Todos los días, la central de abastos de la Ciudad de México en su página de internet enumera el costo promedio de un producto localizado por la Procuraduría Federal del Consumidor, es decir, la Profeco, en supermercados, contra el precio en el que se ofrece un producto en promedio en dicha central. El precio de la canasta básica, compuesta por 30 productos entre frutas, verduras, abarrotes y carne, puede llegar a estar hasta un 32% más barata, según los comparativos. Y vaya que nos cae bien ahorrar. Lo cierto es que los beneficios de comprar en mercados o centrales abastecedoras son varios. Primero, claro, nos ahorramos unos pesos. Segundo, los productos son más frescos, ya que son directamente traídos de los campos agrícolas. Y tercero, apoyamos la economía local. Así es, el esfuerzo en términos de logística, de coordinación, de planeación, para que pueda llegar el alimento a nuestras casas, hoy estamos entendiendo que implica mucho más de lo que típicamente podemos considerar. En este sentido, el planteamiento que tendría sería cómo entender mejor y para ustedes qué relevancia tuvo justamente esto, la cadena de suministro, el poder conectar al pequeño productor con nuestra mesa. ¿Cómo han estado ustedes enfocando, trabajando al respecto? En esa parte es súper importante porque igual habías mencionado algo padrísimo que es la tecnología. Y precisamente nosotros queremos empezar a incorporar esta tecnología con los productores. Y no solo ellos, sino con también los pequeños y medianos comercios. Es decir, nosotros no estamos dirigidos realmente a ir con el consumidor final. Correcto. Sino queremos ir con el que te vende en la esquina de tu casa. ¿Por qué? Porque queremos empoderar a los pequeños y medianos comercios para que puedan competir en calidad y precio con las grandes cadenas de comercialización. Me encanta el término que usas al referirte a empoderar porque aquí mi siguiente pregunta sería ¿Hoy para pequeños productores el acceso a la tecnología es costoso, es caro, es un reto o muchas veces no lo tienen ni siquiera considerado? Mira, depende mucho en qué factor nos vayamos a dirigir, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser tecnología referida a un tractor. Entonces dice, oye, tú eres carísimo, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es lo que nosotros estamos vinculando? Es llevar la inteligencia artificial y el blockchain, que ahorita es la mejor tecnología que existe para este rubro, al productor. De manera que él simplemente se dedique a producir. Él no tiene la necesidad de entender, ni de hacer, ni de calcular, ni de usar algo diferente. Simplemente es descargar la plataforma, usar la plataforma y ellos ya comenzar a hacer todo este uso y nosotros ya incluimos todos los algoritmos y la tecnología de punta. Que está interesantísimo. ¿Qué parte es la que están ustedes llevando a cabo con blockchain? Con blockchain, precisamente aquí tengo una demostración. Trajimos aquí unos dulces. A ver, ok, ok. Dulces de maíz criollo, que es un dulce que se llama Panteduro. Este dulce es originario del pueblo de Milpalta. Ok. Y lo que hacemos nosotros es que tú puedas decir... Veo que tienen un código QR en la cajita al frente. Es correcto. Que tú puedas escanear el código QR. Sí. Y puedas conocer a Laura y a su papá, que son los productores que están haciendo este dulce. Y no solo este dulce, sino que están trabajando para preservar la genética del maíz criollo, que actualmente se tienen incluso programas para protegerlo. Es decir, esto en el caso, por ejemplo, de blockchain aplicado a esto, lo que me da es la certeza de conocer, sin lugar a dudas, quién es el fabricante auténtico de este producto en particular. De hecho, también, no solo lo trabajamos con producto individual, sino que incluso hemos trabajado con restaurantes. Uno de los restaurantes es Cabana. Sí. Y ellos, en ellos, por ejemplo, escaneamos una tostada de ceviche. Entonces, ¿qué tan interesante es para ti poder saber? Y lo hago de esta forma. Escanear una servilleta y conocer todo el origen de la tostada de ceviche. Ok. Entonces, en esta animación que le sale, te va a salir, ah, ¿sabes qué? Que el limón viene de tal lado, ¿no? Entonces, ahí sí se alcanza a ver a la cámara. Correcto, ahí estamos. Ahí mantén lo quincecito y estamos hecho. Así se empieza a conocer toda la trazabilidad de tus ingredientes. Correcto. Entonces, es tanto inteligencia artificial para que podamos encontrar al productor ideal con el comprador ideal, tanto blockchain, para que el usuario final pueda conocer y garantizar la trazabilidad y el origen de sus ingredientes y productos. Al final de esto, lo que tenemos, entre otros beneficios, es certeza en varios sentidos. Exactamente. Los productores y los consumidores. Eso suena buenisísimo. Preparamos nosotros un video donde, porque con esto que ustedes están comentando, los hábitos de consumo están cambiando. Y de repente comprábamos todo en el tianguis, ¿no? En un mercado, en el supermercado. Hoy vemos, por supuesto, una revolución en términos tecnológicos de aplicaciones que me permiten conectar con distintos tipos de forma de traer alimento, ¿no? Desde las de envío de comida rápida hasta la conexión justamente en términos de un productor al que probablemente a través de una plataforma le estoy facilitando el poder, estoy facilitando comprarle y reducir la cantidad de intermediarios, garantizar la frescura y la calidad de todo este producto. ¿Cuándo podemos ver esto funcionando? Pero antes de que me respondan, déjenme por favor dejarlos ahí. Vamos a hacer una pausa. Si no, no tiene chiste el suspenso, hombre. Acompáñenme. Vamos a ver la agenda universitaria. Chequen la información que tenemos preparada para ustedes en la agenda del día de hoy. Hacemos un corte y regresamos de inmediato. Yo soy Emilio Saldaña, el piso, y esto es Generación H. Vamos y venimos. La Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, reanudará este lunes 26 de agosto sus actividades, después de un periodo vacacional iniciado el pasado 26 de julio. Las clases para todos los estudiantes de los niveles licenciatura, especialización, maestría y doctorado de las unidades académicas Azcapotzalco, Coajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco iniciarán el próximo 9 de septiembre. Por igual, estate pendiente si quieres hacer de esta universidad tu próxima casa de estudios, ya que el 2 de septiembre la UAM abre su segunda convocatoria a licenciaturas. Un grupo de 20 equipos de emprendedores compitieron a la innovación empresaria en 2019. Por parte de la UAM, el equipo finalista seleccionado es Philly, con un proyecto capaz de separar un alto porcentaje de los residuos grasosos mezclados con agua que son vertidos en el sistema de drenaje, con una tarja de cocina, con la final de mejorar las condiciones de vida de la sociedad en general y entendiendo la necesidad para el crecimiento del país. En esta edición los jóvenes pudieron participar en dos categorías, idea y prototipo. Regresamos. Ya estamos de regreso y comentábamos justo antes de nuestra agenda y de ir al corte cómo han ido cambiando nuestros hábitos de consumo, cómo hoy podemos tener la certeza de conectar directamente con un productor, tener la certeza de la calidad y de quién produjo algún alimento en particular y además tener la certeza de que estamos incidiendo de manera positiva en alguien en particular. A mí me encanta y retomaría alguna vez, seguramente muchos de nosotros hemos visto en redes sociales aquel meme que invita a dos cosas. Uno, a que si tienes un amigo productor, cómprale, no le pidas fiado, hay que apoyarlos, no hay que regatearles en ese sentido las cosas. Y la otra es, en el caso de mi negocio, cuando compras, no estás beneficiando a una empresa. Estás pagando clases de ballet, estás pagando la escuela, estás pagando útiles escolares, estás pagando unas vacaciones de familia. Así es. Es la certeza de saber que estamos incidiendo de manera positiva. ¿Cómo logran ustedes combinar entonces tecnología con este espíritu? Platíquenme un poquito más al respecto, por favor. Bueno, es principalmente, igual como la química que hemos tenido también Jime y yo, porque principalmente, digo, me encanta trabajar con los productores, pero realmente Jime tiene una habilidad impresionante, genera mucha empatía y, bueno, la parte tecnológica es quebrarnos la cabeza durante dos años y decir ¿cómo logramos que el productor realmente sea beneficiado? Porque muchas aplicaciones o plataformas han surgido y directo de productor, cuando realmente incluso al mismo productor le dice oye, pues te pago en 30 días o oye, también te lo tengo que devolver porque si no no me es rentable. Dices, oye, pues quieres darte una cara bonita con tus consumidores, pero realmente tienes una cara de ogro con los productores. Sí, sí, sí. Y eso es algo que, como bien le llaman, doble moral. Totalmente, totalmente. Porque no es justo, porque realmente quien está haciendo el trabajo y quien está sosteniendo al país completo son los pequeños y medianos productores. Los grandes también, o sea, no se les reprime el trabajo, pero el esfuerzo es el triple de los que tienen los pequeños y medianos porque tienen que esforzarse demasiado para encontrar el mercado, tanto nacional y de exportación, a veces ni siquiera se lo imagino. Claro, además pensemos que cuando a un pequeño productor le estamos pidiendo 30, 45, 60 días de crédito, literalmente es casi como pedirle, bueno, deja de comer o deja de operar ese tiempo en el que yo te pago para que a mí me convenga en términos de darle vuelta a mi dinero, que es como... Claro, pero también aquí hay realidades, las realidades del empresario y que eso es a lo que nosotros tratamos de guiar a los muchachos. Y las realidades del empresario tienen que ver en que cuando tú necesitas ciertas cantidades o garantía de ciertas cantidades para poder tener una seguridad en tu línea de negocios, ahí interviene un factor en donde, bueno, puedes darme o no tal volumen de productos. Entonces, algo interesante que se descubrió a través de esta trazabilidad de la aplicación es que si nosotros encontramos un cliente que demanda una cantidad de tonelaje de cierto producto, que podamos integrar ciertos productores que tienen ese mismo producto con esa misma calidad y que puedan responder ante las necesidades de los empresarios. Que esto es muy interesante porque incluso tenemos también un gráfico al respecto, nos habla de cuál puede ser en todo caso entonces o cómo potenciar la derrama económica que esto puede generar. Es correcto. A ver, señor, presúmame su gráfico si es tan amable. Muchas gracias. Hoy tenemos que la derrama económica del campo mexicano, y si el dato no es correcto, les pido que por favor me ayuden a ajustarlo, pero los productos alimenticios mexicanos, el 48% son agropecuarios y 52% provienen de la agroindustria. De estos, en el 2018 se produjo un monto de 6 mil millones de dólares, según datos que tenemos de la Zagarpa. 6 mil millones de dólares de este tipo de productos que estamos viendo, que no es poca cosa. Es correcto. ¿Cómo responde un pequeño productor cuando a través de este tipo de acercamientos se da cuenta que está incrementando la venta, que el retorno o el pago de estos productos puede ser un poco más acelerado? ¿Cuáles son las reacciones que ustedes han estado viendo? Es principalmente, y en este caso Jiménez puede ayudar mucho, es el comercio justo. Entonces, el comercio justo no nada más quiere decir le compro directo al productor, porque a fin de cuentas el intermediario hace lo mismo. Es comprarle un precio en el que él pueda reinvertir y poder generar más valor a sus productos, ya sea a través de productos, ¿cómo se le dice? Cuando procesados, como es la leche de cabra y hacen cajeta, o también para producir más volumen. Entonces, eso es como lo principal. Igual, Jiménez, no sé si quieras agregar otra cosa. Pienso que el incentivo es la continuidad de su actividad, que ahora está muy en riesgo en la continuidad de la actividad agrícola, porque sí, los números son impresionantes, pero no se ven reflejados en los pequeños productores. Correcto. Entonces, digamos, lo que hace este tipo de situaciones es generar esa información que ellos necesitan para dar ese salto. La diferencia que hay entre los productores de que le vendan directamente al consumidor o directamente a la venta directa a un intermediario es la información. Lo que hacen este tipo de proyectos es, te voy a decir qué es lo que quiere el consumidor, cómo lo quiere, en qué momento, y entonces el productor ya con esa información se puede poner a trabajar. Bueno, y yo te preguntaría hoy, ¿cómo queremos hoy los usuarios en general las cosas? ¿Preferimos el consumo local, el de intermediarios, el de supermercados, la recaudería? ¿Qué determina nuestros hábitos de consumo en este sentido? Pues existe una tendencia que sí está creciendo respecto al consumo local. Sí, claro, claro. Justo, ¿no? Al pequeño productor. ¿Cuál es un mercado de productos? Lo que no hay, perdón. Sí, sí. Lo que no hay es justo los canales donde lo puedas encontrar, ¿no? Y eso es un poco lo que también se está abriendo, porque yo a lo mejor puedo querer un producto orgánico, puedo querer un producto local, no sé qué, pero donde lo compro, ¿no? Sí, sí, sí. Y el productor puede decir, ah, bueno, yo hago un superalimento. Yo así lo hago, pura vaca feliz. ¿Dónde lo vendo, no? Pura vaca feliz, pura gallina libre, lo que sea, ¿dónde lo vendo, no? Entonces es generar ese tipo de canales de comercialización. Hay un espacio de donde vienen la mayoría de los productores que están de proveedores a la app y es el mercado de productores Capital Verde. Sí. Son un conjunto de productores que todos los domingos se presentan en un parque público en Azcapotzalco. Sí. Y ahí cada domingo ellos hablan directamente con ellos y se van generando, ah, mira, una señora que hace galletas de nopal. Yo no sabía que a la gente ya no le gustaba el azúcar blanca. Bueno, pues ahora le pongo pinole. Y yo, ah, yo no sabía que a la gente no le gustaba ya tanto plástico. Pues ahora le pongo otra cosa, ¿no? Me parece maravilloso que, no obstante, hoy contamos, y además me interesa mucho ahorita platicar de la aplicación específica de ustedes. Claro. No obstante, hoy contamos con un gran acercamiento e impacto muy positivo en términos de la integración de tecnologías de la información en todo esto que hemos estado platicando. Me fascina que nos compartas un caso en el cual la vida análoga, el contacto directo, sean todavía uno de los elementos presentes precisamente para lograr cerrar esta pinza. Que después todo pueda suceder de manera artificialmente inteligente y digitalmente binario, me fascina. Pero que se preserve como el contacto humano, como uno de los principales puntos para que este círculo virtuoso que estamos platicando funcione. No saben qué gusto me da eso. ¿Qué les ha representado esta dicotomía a ustedes? Es algo súper interesante porque realmente es muy complicado llegar a una solución que realmente beneficie al productor y pueda beneficiar también al comercio. Claro, claro. Porque hay un punto en donde no es que el pequeño productor no le quiera vender ni que el comerciante no le quiera comprar. Sí. Es que el comerciante en muchas ocasiones, por no vender grandes cantidades y volvemos al mismo punto, el problema son las cantidades. Sí, sí, sí. Dice, oye, yo no te puedo comprar toda tu producción. Entonces, ¿cómo es que lo solucionamos? A través de compras colaborativas. Ajá. Y el mismo algoritmo que hemos desarrollado es que detecta tú en dónde estás, en qué zona. Ok. Y en un radio de 5 kilómetros dice, ok, hay un comercio interesado. Puede haber otros 3. Ok. O puede haber otros 10. A ver, preséntenme el proyecto, platíquenos. ¿El nombre del proyecto cuál es? ECUBI. ECUBI. ¿Qué significa ECUBI? ¿Qué significa? Bueno, mi abuelo, mi familia es de Oaxaca, de Juchitán, de Zaragoza. Ok. Mi abuelo todavía hablaba zapoteco y ECUBI es un juego de palabras que significa camino nuevo. ¿Camino nuevo? Exactamente. Oh, qué bonito nombre. Gracias. Está, porque sí que es todo un camino nuevo, el unir tecnología o utilizar tecnología, no por el pretexto mismo de la tecnología, sino por el impacto social que va a generar al interconectar todo esto. Me parece espectacular. Es más, me parece que fue la intro perfecta para platicar del proyecto de ustedes. Y antes, déjenme aderezarlo, en todo caso, con esto que preparamos nosotros, justamente para presumirles, y mi hashtag ahí aplica está, ¿de acuerdo, señor? Súperen eso, novatos. Tecnología como aliada en la comercialización del campo. Vamos a ver esto y regresamos para que les presentemos el proyecto de ellos. Les va a encantar. La tecnología es un gran aliado para el sector agrícola. Por ejemplo, en la implementación de sensores para monitorear los cultivos en tiempo real, drones para la irrigación de cultivos y el riego inteligente. Sin embargo, estos ejemplos se tratan de grandes inversiones en la infraestructura que solo uno de cada 10 agricultores puede solicitar. Las pequeñas acciones son muy valiosas. Por ello, el estudiante Aníbal Pineda Guzmán de la Universidad Tecnológica de México desarrolló una aplicación para, por un lado, acercar a los productores de agrícolas con sus clientes, y por otro, evitar que en México se sigan desperdiciando más de 20 millones de toneladas de comida al año, cantidad con la que se podría alimentar a más de 7 millones de personas. El proyecto se llama ECUBI, que vincula a las productoras agrícolas con clientes mayoristas, sin que en su canal de comercialización existan intermediarios y así mejorar la cadena de suministros, ayudando a reducir el 5% de desperdicios y generando un comercio justo con productores locales. Así que ya vieron, por supuesto que la tecnología, en el caso particular del campo y de la conexión justamente con el tipo de producciones que hemos estado platicando, hacerlo más justo, más inmediato, menos intermediarios, ha jugado un papel sumamente relevante. Y es el caso justamente de la aplicación que ustedes, y de la plataforma que han ustedes estado diseñando y trabajando, ¿por cuánto tiempo? Pues desde febrero del 2017. Del 2017. Ajá. Ok. ¿Qué es lo que hace entonces ECUBI como tal? ¿Es una solución que va a hacer qué? Bueno, ECUBI es una solución conjunta. Siempre hacemos esta visión con un círculo, una circunferencia, porque es una economía circular. Es poder conectar directamente al productor con los pequeños y medianos comercios. Y de esta forma que estos pequeños y medianos comercios te den las herramientas para que tú puedas conocer tanto el origen como la trazabilidad de tus productos. Cuando hablamos de trazabilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Yo amo el término, pero creo que estoy dando por sentado que igual todos entendemos a qué nos referimos. Claro, la trazabilidad es que, por ejemplo, si te dicen, oye, esto es un comercio justo, y en realidad tú lo escaneas y con blockchain te das cuenta que tiene como 10 intermediarios, dices, esto no es justo. Entonces, nosotros estamos construyendo toda esta plataforma de blockchain que está garantizado de que es real la información para que tú puedas decir, ¿sabes qué? Esto no es cierto, esto sí es cierto. De esta forma nosotros es como trabajamos. La inteligencia artificial está construida con un algoritmo en donde tomamos variables como lo son el clima de donde se está produciendo el producto. Tomamos también las rutas de acceso para que llegue directo al comercio. Ok. Y, bueno, el tipo de producto, el estudio de suelo, son varias variables, valga la redundancia. Pero, ¿sabes qué me fascina? Estoy en la 4, señor, porque quiero usar mi hashtag, si me lo permite. Superen eso, novatos. Yo les estaba platicando de un ejemplo que me fascina que ahorita que estamos escuchando la solución de ustedes, me gusta sentir que me quedé corto con la explicación futurista. Y lo que tú nos estás comentando tiene un detalle o profundidad mucho más interesante. Ya funcionando, ¿cuál es el nivel de avance que tiene hoy el proyecto? Prácticamente ahorita ya está funcional, está funcionando. Jime, de hecho, es la mera mera en toda la gestión de los productores. Ya estamos trabajando con algunos restaurantes, como les estaba mostrando. Sí. Y, principalmente, estamos trabajando en la zona de la Condesa y la Roma y Coyoacán. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a empezar a crecer que varios comercios van a tener este tipo de códigos QR para que tú, como usuario final, puedas conocer todo este origen. Hasta la certeza de saber de dónde viene tu alimento y que fue comprado en un trato justo, digamos, está no solamente que hubo vacas felices, sino que hubo un trato justo y de pocos intermediarios. ¿Cuál ha sido la...? ¿Qué reacción tienen los restaurantes, por ejemplo, cuando ustedes se sientan y platican con los dueños de restaurantes de este tema? Siendo ellos, evidentemente, quiero creer, más sensibles que su servidor al respecto del tema. Bueno, ahí sí, te lo hubiera dejado. A ver, a ver, en este caso, por ejemplo, hemos trabajado con varios restaurantes y al principio es como de, ¿y a mí qué me sirve comprar justo si realmente no me están mejorando el servicio, la cadena de suministro o algo así? Ok, ok. ¿Cómo es que nosotros lo dirigimos al restaurante y creamos nuevas experiencias para sus usuarios? Entonces, como bien lo mencionaba antes, la inteligencia artificial no solo es para que digas, ah, vas a vender más porque te voy a hacer un match con inteligencia artificial. Si no es en un momento dado decirle al productor, oye, ¿qué crees? Que por el uso de tu tierra, yo ya detecté que puede quedar infértil si de aquí a los tres siguientes años sigues produciendo lo mismo. Tienes que rotarlo y nosotros te recomendamos estos cinco productos porque ya detectamos cuál es la demanda, cuál es el uso de esos productos, toda esa información. Sí, hay todo un círculo virtuoso que se está generando en todo lo que se está haciendo y regresa al final del día en beneficio de todos. Jimena, platícanos cómo se lleva a cabo el acercamiento con los productores, ¿en cuánto tiempo les toma de que se acercan a convencerlos a celebrar las primeras ventas? Básicamente, nosotros ya habíamos tenido un padrón como de 100 productores, de esos fuimos a visitarlos uno por uno, platicamos con ellos, cómo producen, qué les interesaba, etcétera, etcétera, y a partir de ahí elegimos como al Dream Team, y ahí fue un poco como ir generando esta búsqueda de quiénes eran los productores que eran más propicios. Entonces, pues para seleccionarnos un poco hay todo un perfil de productor ideal, y que a partir de eso, bueno, evidentemente no muchos están ahí, pero digamos, hay quienes tienen esos potenciales y decimos, bueno, a ti te falta nada más esto, y ya, ¿no? Por lo que entendería la plataforma, o sea, EQB es una solución que está pensada para los pequeños y medianos productores, por un lado, y por el otro, para comercios y restaurantes o cosas por el estilo, no necesariamente para consumidor final. Es correcto, pero tú como consumidor final utilizas la plataforma para certificar y verificar toda la información. Ese alimento que compré en mi recaudería, que está comprándoles a través de la plataforma, me permite conocer cuándo, quién, dónde, del producto que se hizo. O en un restaurante, es un nuevo sello de calidad o de autenticidad del alimento que estoy consumiendo. Que en el caso del aguacate, me parece que no podría ser más puntual cuando hablamos de un producto ya tan valioso a nivel joya. Claro. Entonces, me llama de verdad positivamente la atención. ¿Qué aceptación ha tenido? Ya lo están utilizando, ¿y qué aceptación ha ido teniendo? Pues, ¿qué te parece si Jime te cuenta la aceptación con los productores y yo con los otros? A ver, me parece perfecto, Jime. Pues, súper buena. ¿Eso es todo? No, súper. O sea, hablando de nuevo como de esta continuidad de los productores, de saber qué más le quieren meter. Hay un tema de autoestima muy fuerte también, ¿no? Hace poco, cuando hicieron el lanzamiento, le dieron un reconocimiento a uno de los productores, que es el que hace este dulce. Ok. Que ya está desapareciendo. El señor tiene alrededor de 90 años. Es de los últimos que está haciendo este tipo de dulces. Ajá, sí. Y el hecho de haberle dado ese reconocimiento, haber estado en el evento, ¿no? De, digamos, ver que hay una incubadora presente, que hay un mercado presente, etcétera, para él fue como... Gratificante. Sí, ajá. Y a mí su hija, que también está siguiendo ahora con esta tradición, me dijo, es que tú no sabes, fue una inyección para mi papá, ¿no? Claro, claro, claro. Este tipo de cosas le dan para arriba y entonces ya se levanta y hace las más cosas. Y así con distintos, ¿no? Se siente más productivo finalmente. Pues, que pueden ver su video en el canal de YouTube para que puedan conocerlo. ¿Podemos hacer un close-up al código QR si son tan amables? Claro, sí, escaneenlo. Porque quiero invitar a que nuestra audiencia, que están en sus casas, en sus compus, si acercan su teléfono con un lector de código QR, van a ser justamente redirigidos precisamente al contenido que nos permita conocer al productor en este caso. Y que es parte de las maravillas que en este caso la tecnología acerca. Me gustaría, cuando uno se la pasa a gusto, y ha sido mi caso con el tema y los invitados e invitadas del día de hoy, se va rápido la cosa. Ya nos está empezando así como a corretear el tiempo. Pero tenemos además un video sobre el proyecto de Ecubi. ¿Es correcto, señor productor? Ok, porque el ir conociendo bien y a detalle cómo han ido ustedes haciendo el proyecto me parece sumamente relevante. Quienes los están viendo en este momento y dijeran, oigan, yo soy pequeño, mediano, productor, me encantaría conocer más. ¿Dónde pueden conocer más? ¿Sitio, app, redes sociales? ¿Cómo está? Pueden buscarnos en ecubi.mx o también nos pueden buscar en Facebook como Ecubi. Ecubi con B labial, ¿verdad? Es con B labial, es correcto. Y el 8 de septiembre vamos a estar en la explanada del Parque de la China, en Clavería, para que puedan presentarse en persona, como productores o como consumidores. Van a conocer a Laura, a su papá, José Luis, y va a estar padrísimo. Están todos cordialmente invitados para que puedan asistir. Me encanta la idea. Y si soy un pequeño comercio, ¿cómo funciona? ¿Cómo se dan de alta? ¿Se registran en el sitio? ¿Cuál es el proceso? Es correcto. Tú te registras en el sitio y los mismos productores empiezan a subir campañas. Ok. Entonces, un productor puede subir cinco cajas de cuatro frascos de cajeta cada uno. Sí. Y entonces tú compras uno y tu vecino compró otro. Y cuando se junten los cinco, a él ya le sale viable hacer un viaje de mil palta a la zona. Los felicito. En verdad hace un sentido, hace todo el sentido del mundo esto que ustedes han logrado integrar a través de la solución. Estamos prácticamente concluyendo el programa, pero no me quiero quedar con esta inquietud. Casi en modo Twitter, menos de 140 caracteres, bueno, dos cuarenta horas. Ana Jimena, ¿qué le compartirías, qué le sugerirías a las personas que los están viendo en este momento y que están inspirados por lo que ustedes han hecho y dicen, sí quiero meterme de productor, sí quiero meterme de programador, sí quiero ser emprendedor? Sí, claro. ¿Qué recomendarías? Pues, básicamente, que sean muy constantes, que busquen las maneras de entrar a este tipo de canales. Es algo que está mucho en tendencia, pero hay que ser muy responsable, hay que ser muy dedicado. Ok. Y nada, eso. Te agradezco muchísimo eso. Una pregunta, ¿sólo de mil palta para el mundo o de varios productos, de varias zonas adicionales? De todas las zonas. Nada más que nos hemos concentrado en ciertas zonas, precisamente porque queremos crecer esto orgánicamente. Ok. Y estamos, precisamente, construyendo toda una estructura de embajadores de marca, tanto en productores como en consumidores. Ok. Y eso es una parte que nos ha ayudado mucho la incubadora de empresas. Gaby, muchas gracias. Gaby, les agradezco muchísimo. Me voy a ir a tomar una foto con ustedes. Claro. Para hacer, hacemos una selfie que es como conmemorativa de cada uno de los programas. No se levanten, yo me acerco con ustedes. Ok. Ahí estamos. Muy disciplinado el día de hoy, señor productor. Ahí estamos. Y yo con esta selfie, además de agradecerles a ustedes el que nos acompañan y poder platicar con nuestra audiencia estos temas, a mi audiencia, les agradezco el que nos permitan, como todos los días, platicar y conversar con ustedes. Los invito a que se queden con los contenidos que tiene Heraldo TV preparados para ustedes. Antes viene Trend, el noticiero de Heraldo TV de la noche conducido por Salvador García Soto, Max Espegel después. Mañana a las 6 de la mañana el noticiero también. Comenzamos con la primera emisión, así que estamos muy entusiasmados por los contenidos y programas que estamos presentando para ustedes. Y en el caso de Generación H, les agradecemos las sugerencias a los temas que vamos a seguir atendiendo. Yo soy Emilio Saldaña, el PISU. No saben cómo les agradezco la oportunidad de conversar con ustedes y los invito a que nos veamos en el siguiente programa, por supuesto. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.